Debo confesar que aún queda un lugar en mi corazón para los dos Dejemos todo atrás, borrar y continuar con la verdad Y hoy ya no duele más Y es que aún no he podido olvidarme de ti Tu recuerdo no deja dormir, sigue estando aquí siempre junto a mí Ven, regresa ya como la brisa del mar Vuelve a robarme las ganas de amarte una vez más En tus manos está este cielo despejar Y regresar cada noche en la estrella que un día perdió su hogar Y quiero imaginar que no quisiste lastimar Y casualidad fue encontrarte a alguien más Y es que aún sigue estando clavada en mí Ven, regresa ya como la brisa del mar Vuelve a robarme las ganas de amarte una vez más En tus manos está este cielo despejar Y regresar cada noche en la estrella que un día perdió su hogar Ven, regresa ya como la brisa del mar Vuelve a robarme las ganas de amarte una vez más En tus manos está este cielo despejar Y regresar cada noche en la estrella que un día perdió su hogar Su hogar Melisa Robles Román y Pablo Preciado Muchas gracias, buenas noches Un aplauso para ellos por favor y todo su apoyo Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches